Vamos a ver las capas de la pared abdominal. Primero las vamos a ver así rápidamente y luego profundo. Nos vamos a meter más profundo a las cuatro capas, casi las últimas cuatro capas. Vamos a tener ocho capas que forman la pared abdominal. Tenemos la piel, tenemos la falla de camper y la falla de escarpa. A las dos son para el tejido subcutáneo. Esta va a ser para la parte grasosa y esta para la parte fibrosa. Fibrosa está grasosa. Ok, entonces piel, falla de camper, falla de escarpa. Luego los músculos, vamos a tener la capa. A ver, esta la vamos a explorar más. La capa del oblicuo externo. La capa del oblicuo interno. La capa del transverso abdominal. Transverso abdominal. Luego la fascia transversalis. Y finalmente el peritoneo. Ok, entonces aquí están las ocho capas. Ahora vamos a ver de la capa del oblicuo externo. Bueno, para estos tres, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal, tenemos músculo, aponeurosis y la fascia. Entonces, del oblicuo externo, aquí tenemos oblicuo externo, pues tenemos primero el músculo. El músculo, el músculo oblicuo externo, sus fibras corren inferomedial. Inferomedial. Luego tenemos la aponeurosis. La aponeurosis del oblicuo externo forma, bueno, forma varias cosas. Una es el tendón del músculo. Otra es, finalmente va a formar parte del, bueno, forma del ligamento inguinal. Ah, contribuye a la vaina posterior, vaina posterior, de los rectos abdominales. Y la, a la imaginación de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, va a ser, bueno, la imaginación de la, de la fascia del músculo oblicuo externo, va a ser, en el hombre, lo que va a formar la fascia, fascia espermática, y la fascia espermática externa. Esta va a ser por el oblicuo externo. Entonces, de la fascia del oblicuo externo, tenemos músculo, sus fibras corren inferomedial. Tenemos aponeurosis, que forma el tendón del músculo, el ligamento inguinal, y la, contribuye a la vaina posterior del, del recto abdominal, o bueno, de los rectos abdominales. Ah, y también va a ser el, forma, el canal, el canal inguinal. Bueno, el anillo del canal inguinal, superficial. Y la fascia, que la fascia cubre al músculo y a la aponeurosis, bueno, va a cubrir a estos dos, y aparte, la imaginación de la fascia del oblicuo externo, va a formar la fascia espermática externa. Ahora, para el oblicuo interno, tenemos lo mismo, tenemos el músculo. El músculo, sus fibras corren supermedial. Tenemos la aponeurosis. Igual la aponeurosis, bueno, va a formar el tendón, el tendón del músculo. Aquí, en lugar del ligamento inguinal, va a formar parte del tendón conjunto. Tendón conjunto. Y en lugar de contribuir nada más a la vaina posterior del recto abdominal, contribuiría a la vaina posterior y a la anterior, posterior y anterior del recto abdominal. Y finalmente, tenemos luego ya la fascia. Aquí, igual que como es para el oblicuo externo, aquí la fascia del oblicuo interno, igual cubre al músculo y a la aponeurosis. Y aquí la imaginación, o la imaginación de la fascia del oblicuo interno, aquí va a formar la fascia cremastérica. Y pues el músculo oblicuo interno, también la imaginación del músculo oblicuo interno, va a formar el músculo cremastérico. Ahora la del transverso abdominal. Vamos a tener igual el músculo del transverso abdominal. El músculo, sus fibras corren inferior y lateral. Esto es para el músculo. Tenemos la aponeurosis. Igual, forma el tendón del músculo y forma la otra mitad del tendón conjunto. Tendón conjunto. Bueno, tenemos la fascia del transverso abdominal, que igual va a cubrir al músculo y a la aponeurosis. Esta no va a formar parte de esta, no van a contribuir a las otras fascias. O sea, lo que contribuye, por ejemplo, para luego el canal inguinal y así, en el hombre, va a ser primero por el músculo oblicuo externo, luego el oblicuo interno. Bueno, o sea, luego tenemos el transverso abdominal, pero este no contribuye a nada. Y luego finalmente tenemos el de la fascia transversalis. Aquí de la fascia transversalis tenemos la imaginación de la fascia transversalis va a ser la fascia espermática interna. Entonces, la fascia espermática externa es la imaginación de la fascia del músculo oblicuo externo. La fascia espermática externa es la imaginación de la fascia del oblicuo interno. Y la fascia espermática interna es la imaginación de la fascia transversalis. Y también la fascia transversalis contribuye, bueno, forma el anillo del canal inguinal profundo, el anillo profundo. Entonces, del canal inguinal, los anillos, el canal inguinal superficial viene por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Y el anillo del canal inguinal, el anillo profundo, viene por la fascia transversalis. Y luego ya, pues ya tenemos el peritoneo. Entonces, tenemos las capas del músculo, de la pared abdominal, es pie, fascia de camper y fascia de escarpa, que son el tejido subcutáneo, la fascia de camper es para la parte grasosa del tejido subcutáneo, y la fascia de escarpa es para el tejido grasoso. Luego tenemos capa de oblicuo externo, capa de oblicuo interno, capa de transverso abdominal, luego fascia transversalis y finalmente el peritoneo. Ahora, de los músculos, del músculo oblicuo externo, del oblicuo interno y del transverso abdominal, tenemos el músculo, la aponeurosis y la fascia. La fascia va a cubrir, para el estrés, la fascia cubre al músculo y a la aponeurosis. Para el oblicuo externo, vamos a tener que su aponeurosis forma el ligamento inguinal, contribuye a la vaina del recto posterior y contribuye a, y forma el anillo superficial del canal inguinal. Y la invaginación de la fascia del músculo oblicuo externo forma la fascia espermática externa. Del oblicuo interno tenemos su aponeurosis, forma, bueno, pues, el tendón del músculo, el tendón, parte del tendón conjunto, y la vaina, parte de la vaina anterior y posterior del recto abdominal, del transverso abdominal, tenemos, pues, su aponeurosis forma el tendón del músculo transverso abdominal, y me faltó, bueno, la otra parte del tendón conjunto, y me faltó, aquí vemos que el oblicuo externo y el oblicuo interno forman las vainas del recto. Aquí este fue vaina posterior, este vaina anterior y posterior, y este vaina anterior, vaina anterior del recto abdominal. Y, finalmente, la fascia transversalis es la que hace la fascia espermática interna, la invaginación de la fascia transversalis forma la fascia espermática interna. Entonces, fascia espermática externa es la imaginación de la fascia del oblicuo externo, fascia cremastérica es la imaginación de la fascia del oblicuo interno, y fascia espermática interna es la imaginación de la fascia transversalis. El anillo inguinal superficial está formado por la aponeurosis del oblicuo externo, y el anillo inguinal profundo está formado por la imaginación de la fascia transversalis. Nos vemos en el siguiente video